¿Qué es la República Independiente del Crito? ¿Qué es la República Independiente del Crito? Un año después de la intervención, queremos contarle los buenos proyectos que se vienen para el Bronx, convirtiéndolo en el centro de la economía naranja. ¿Cómo les parece? El propósito de este superproyecto es construir nuevos espacios que beneficien a toda la comunidad, como zonas residenciales y más espacio público. Por ejemplo, si se dan la vuelta y miren a su alrededor, podrán encontrar la nueva sede de la Alcaldía Local de Los Márviles, y una nueva sede del Sena, dedicada a las industrias creativas. Observemos y apreciemos el futuro del Bronx, la esperanza naranja. ¿Qué es la República Independiente del Crito?